Hola a todos. Mi nombre es Paula Ramírez. Yo soy parte de la programa Botverse en el Jardín Botánico. Y hoy les voy a enseñar cómo añadir observación en el sitio web. La primera cosa que van a hacer, si el sitio web está en inglés, lo pueden cambiar a español. Y también van a hacer un perfil, una cuenta para añadir observaciones. Entonces yo ya tengo un perfil y voy a entrar aquí que dice la aplicación de Botverse. Ok, y aquí pueden ver todas las observaciones que yo ya tengo o yo ya hice en el pasado. Pero para añadir uno nuevo, van a poner aquí añadir observación. Es mejor poner foto o añadir foto con tu observación. Es más fácil añadir foto si lo hacen en la aplicación del teléfono. Pero también lo pueden dejar sin foto. Entonces ahorita yo no tengo foto, entonces voy a continuar sin foto. Vas a buscar el nombre, el especie de la planta. Y con esto es el proyecto Algodoncillo y Monarcas. Y todas las plantas de algodoncillo que ustedes tienen es el algodoncillo común o en inglés se llama Common Milkweed. Entonces le voy a poner Common Milkweed y te va a dar información de la planta, el algodoncillo. Y te va a preguntar a dónde estás o a dónde está ubicada la planta. Aquí ya tiene que estamos en Glencoe, Illinois, a dónde está el jardín botánico. Y si le quieres dar un apodo a la planta, le puedes dar apodo que se llama yo le puse planta 1. Y vas a poner cuál proyecto estás haciendo. Este es el proyecto Milkweed y Monarcas, que es algodoncillo y monarcas. Y te va a preguntar el día o la fecha. Aquí ya sale para mí y le puedes dar nombre también. Aquí te está preguntando cuántas plantas están en tu parcela o en tu grupo. Si ustedes tienen un grupo de algodoncillo en un parte del jardín y otro en otra parte del jardín. Esos son dos grupos. Entonces van a tener que hacer dos observaciones. Aquí van a poner cuántos huevos y cuántos instars que son orugas encuentran en las plantas. Y también te van a preguntar si ya salieron flores en las plantas. En este momento muchas de las plantas que nosotros vimos en 2021 no salieron flores. Entonces le voy a poner ninguna. Y voy a hacer observación básico. Pero la diferencia solo es en el avanzado. Es más detalles de los instars de las orugas. Y a qué estado están 1 a 5 en su kit o en su paquete. Tienen fotos de cómo se ve los estados de instars 1 a 5. La información de instars es para el Museo Field, el Field Museum. Nosotros no estamos observando las orugas. Pero sería excelente si ustedes podrían ayudar con eso también. Si tienen tiempo pueden observar todas las plantas en su grupo pero no es necesario. Entonces yo voy a continuar. Y aquí te preguntas si has observado todas las plantas en tu grupo. Y si solo hiciste uno como yo aquí le vas a poner no. Y te va a preguntar si has visto insectos en las plantas o alrededor de las plantas de algodoncillo. O alguna araña también. Estos son insectos comunes que la gente observa con sus plantas. Pero también pueden ser que no ven nada. Entonces en este momento le voy a poner ninguno. Y aquí está espacio para añadir notas. Si quieren decir si tienen otras plantas alrededor del algodoncillo que está tratando muchos insectos. Pueden poner eso. Si sacan alguna oruga pueden escribir eso también. Hay mucha gente que les gusta sacar las orugas y tenerlas en la casa. Entonces es importante que pongan eso también. Entonces voy a guardar esta observación. Uy. Se me olvidó poner. Número de las plantas en mi grupo. Pero lo voy a guardar ahorita. Y aquí sale mi observación. Tiene toda la información que nosotros pusimos. Y si vas a mis plantas. Puedes ver la observación aquí también. Si quieren añadir observación por la próxima semana. Porque es mejor hacer esto cada semana. Una vez a la semana. Pueden añadir al mismo grupo. Pueden ponerlo aquí en esta cámara. En la esquina. Y si apretan esto. Lo tienes que hacer todo otra vez. Muchas gracias por ayudarnos aquí en el Jardín Botánico. Por este programa Bud Burst. Muchas, muchas gracias.